¡Eso es barro! ¡Va! ¡Sí, Robert! ¡Sí, Robert! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Cornell! ¡Vale, montañita! ¡Bien puesta, eh! ¡Bien puesta! ¡Ahí no! ¡Ahí no le puedes dar! ¡Ahí no le puedes dar! ¡Ahí no le das! ¡Ahí! ¡Más pa'lante! ¡Más pa'lante! ¡Para! ¡Ibai va atrás! ¡Colócalas bien! ¡Rober, sal! ¡Sal fuera! ¡Ay! ¡Quieto! ¡Rober, quieto! ¡Rober, quieto! ¿Sí? ¡Lleva, Ibai! ¡Venga! ¡Va, Robert! ¡Ve a por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él, Ibai! ¡Anda! ¡A por él! ¡A por él, Ibai! ¡Va! ¡Va! ¡A por él! ¡Va! ¡Va! ¡Va, órdena! ¡A por él! ¡Va, alélior! ¡Fuera! ¡Va! ¡Va! ¡Hola! ¡Fuera! ¡Fuerte! ¡Vamos, Romer! ¡A por él! ¡Vamos, Romer! ¡Y ya, Leray! ¡Uno y golpea a Miquel! ¡Iba y va a otra! ¡Romer, métete! ¡Romer, métete! ¡Que te acento, Iba y va! ¡Ya! ¡Dámela aquí! ¡Voy a poder jugar, Romer! ¡Aguanta, Leray! ¡Fuerte más! ¡Fuerte más! ¡Va, Iba y va! ¡Iba y qué te he dicho! ¡Aguanta, Leray! ¡Aguanta, Leray! ¡Aguanta, Leray! ¡Jap! ¡Venga, vá, vá, vá! ¡Pase! ¡Aguanta, Paulo! ¡Venga, Leray! ¡Venga, Leray! ¡Venga, Leray! ¡A ver, ¡hace! ¡Hace! ¡Hace la multa, va! Ya llegáis bonda, bonda llegáis Y vais cerca Hostias No, ha sido sin querer, pero falta, mala Te falta Lander, barrera Unas, barrera Arriba, balones arriba, macho Ya ese, ya Se está viendo Se está viendo Robert pegado Robert más Robert más Lander, a esta zona de Robert Venga ya Ahí a eso Ibai también Se va Robert, va Hay que ir, hay que ir Ibai Venga Robert Ibai, delante, Ibai, delante Ibai, que te pegue Miquel ¡Geray! 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 ¡Nada de atrás! ¡Trabito! ¡Geray! ¡Vamos, Ibai! ¡Vamos, Ibai! ¡Ibai, Ibai, Ibai! ¡Ibai, Ibai, Ibai! ¡Ibai, Ibai, vamos! ¡Venga, Ibai! Vale. ¡Ibai! ¡Ibai, venga, eh! Ibai es... Se queda ligando a ver si van a hacer balón. Es que no, es que aquí es totalmente diferente. Aquí usamos. Aquí no, aquí no, son totalmente cosas diferentes. ¡Va! ¡Aupa Ibai! ¡Bien, Ibai! ¡Eso es! ¡Eso es, Ibai! ¡Venga! ¡Aquí ya! ¡Venga! ¡Venga, ajena! ¡Venga, me apoya por detrás! ¡A otro lado! ¡Oh, sí, tato! ¡Rober, hay que llegar! ¡Fuerte, un as! ¡Sí, Ibai! ¡Sí, Ibai! ¡Año, Ibai! ¡Ánimo, Ibai! ¡Puta madre! ¡Ánimo, Ibai! ¡Vilante! ¡Arriba de cabeza, Robert! ¡Joder! ¡Avántala, tranquilo! ¡Joder! ¡Buenos juegos! ¡Buenos juegos! ¡Buenos juegos! ¡Buenos juegos! ¡Buenos juegos! ¡Vamos, Ibai! ¡Vamos, Ibai! ¡Ay, quieto! ¡Vamos, quieto! ¡Vamos, quieto! ¡Vamos, fuerte! ¡Vamos, quieto! ¡Ibai, quieto! ¡Ibai, quieto! ¡Ibai! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, Robert! ¡Que estoy avisando! ¡Estoy avisando! ¡Estoy avisando! ¡Fuerte, Llevar! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Vamos, a ver! ¡Está subiendo una! ¡Fuerte, Llevar! ¡Fuerte, Llevar! ¡Fuerte, Llevar! ¡Fuerte, Llevar! ¡Ibai, sí! ¡Fuerte, Llevar! ¡Lander, a este lado! ¡Venga! ¡Ibai, adelante! ¡Landberg, que llega! ¡MIT! ¡Espalda! ¡Fuerte, Unés! ¡Os ando más, Robert, más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Robert! ¡Venga, que llegáis! ¡Portería! ¡Portería! ¡Venga, Robert! ¡Venga, Ibai! ¡Venga, Ibai! ¡Venga, Ibai! ¡Que no es fuera de juego! ¡Vamos! ¡Venga, otra! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Mira, grande! ¡Mira, grande! ¡Mira, grande! ¡Mira, grande! ¡Uno y gol! ¡Venga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Venga, Robert! ¡Rápido! ¡Arriba, Ross y salas ojos! Fuey, ¿eh? ¡Petalo, fú me dices! ¿Qué te pusieron aquí? ¡Venga, ahí va, ahí delante! ¡Ibai! ¡Delante! ¡Más atrás! ¡Rober! ¡Ahí va, ahí quieto! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vay Miguel! ¡Vay Miguel! ¡Vay Miguel! ¡Sí, Robert! ¡Sí, Robert! ¡Sí, Robert! No, de verdad, se lo puedo escapar. Con el otro se escapa. Es que esté atento, joder, es que está despistado. Es que no está bien el partido. Este balón es para tirar para delante y que alguien vaya. Así, ya vemos el fallo de quién es. ¡Suscríbete! ¡Joder, Roberto! Con ese ni lo veías que me lo han hecho, me acaba una hostia. ¡Suscríbete, colega! ¡De verdad! ¡Vamos! 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 ¡Pues que no! ¡Pues que no! Pero está muy atento, Roberto. Ponla y cuélgala ahí. Eso es, venga. Venga, Roberto. Yo no se puede controlar aquí. ¡Venga! ¡No! 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 ¡Venga, Ana! ¡La otra! ¡Papá! 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 Gracias.